Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, madre mía, todo lo que ha pasado en esta jornada NBA es simplemente espectacular, todos los contenidos que tenemos y arrancaremos con una cosa que nos ha hecho vibrar a todos, una secuencia, una acción, un mate que ya todos lo etiquetan como el mate del año, sí, sí, obviamente que estamos hablando de esa barbaridad de Anthony Edwards machacando, destrozando, humillando y posterizando a John. Collins, un mate que fue tan potente que provocó que Anthony Edwards se lesionara, se dislocó el dedo y luego el mismo Collins, después de recibir ese tremendo impacto, pues estuvo fuera del partido y fue, bueno, analizado para una potencial conmoción cerebral, sea como sea fue una auténtica barbaridad, pero luego también hay gente que está pidiendo una revisión, están pidiendo que piten falta ofensiva, yo por aquí dejo las imágenes y que cada uno pues saque su propia conclusión. Y en resumen, Timberwolf ganó a Utah Jazz con 32 puntos de Anthony Edwards y luego pues hubo un momento también bastante curioso cuando terminó el partido, Anthony estaba firmando ahí pues camisetas, cartas, lo que sea que le estuvieran pidiendo los fans y uno le dijo, oye por favor, ¿me puedes regalar tu camiseta? Y Anthony Edwards respondió, no, no, me la guardo porque se la tengo que dar a John Collins, vaya troll, eh. Y es que esta no fue la única gran jugada del partido, Anthony Edwards y una vez más contra John Collins le hizo esta rotura, le hizo este bailecito, pero ¿qué está pasando por favor? ¿Por qué se lo tiene que hacer también a John Collins, no? ¿Hay algún problema por ahí? ¿Hay algún beef? ¿Alguna cosa que no sabemos? Y luego pues obviamente destacar a cómo está aguantando Minnesota, ya sabéis que sufrieron ese duro golpe, la lesión de Carl Anthony Towns que en principio tendría que volver para los play-offs, pues a pesar de la baja del dominicano están con 5 victorias en esos últimos 7 partidos, los tenemos segundos en la conferencia oeste con el mismo número de victorias que Oklahoma City Thunder, un total de 47 y ojalá regrese Towns, regrese bien y Minnesota nos pueda brindar un gran show en estos play-offs. Y ahora que lo pienso, vaya año el de Anthony Edwards, eh, posiblemente no únicamente ha conseguido el mate del año, sino que ahora que lo pienso también ha conseguido el tapón del año. ¿Recordáis ese taponazo ganador contra los Indiana Pacers que el mismo Edwards dijo que nunca antes había saltado tanto y que incluso chocó su cabeza contra el aro? ¿Conseguirá esos dos títulos? Pues tiene muchas opciones, eh. Y luego ahora también estoy pensando, ¿logrará Anthony Edwards posterizar de esta manera a Víctor Wembañama? No tengo ni una sola duda que es una de las cosas que Anthony debe tener en su lista de objetivos, en su lista de deseos. Víctor Wembañama, eres el siguiente, me da igual que seas un gigante, un extraterrestre de 2 metros 24 y que tengas una envergadura descomunal, voy a por ti. Pero es que este mate de Edwards no ha sido la única gran locura que tuvimos hoy. Hay algunos que dicen que no, que este mate estuvo muy bien, pero el mate que fue todavía superior es este de Jalen Johnson por encima de Reeve, un poquito más y salta por completo al joven jugador de Los Ángeles Lakers y luego Austin Reeve en rueda de prensa comentó todos vieron lo que pasó, no os gustaría tener mi vista. Bueno, en esta imagen ya estáis viendo a qué se refiere, sinceramente no es, bueno, la mejor situación posible para que todos nos entendamos bien. Y es que Jalen Johnson no únicamente firmó ese buen y poderoso mate, mirad este otro, eh. Por la línea de fondo creo que supera a LeBron James y hace ese mate de espalda, sinceramente se lució bastante, pero de nada sirvió todo esto porque Hawks perdieron victoria cómoda de Lakers, victoria necesaria, con un buen Anthony Davis que ha regresado de esa lesión en el ojo, todavía no ha recuperado la visión al 100%, pero da igual, Davis demostró que es un jugador también de una calidad inmensa, 22 puntos, 15 rebotes, y hemos de aplaudir a Davis, eh. 25 puntos para LeBron James que ayer revolucionó internet, eh. Las redes sociales petaron porque se anunció su nuevo podcast juntamente con JJ Reddick, un podcast de baloncesto al más alto nivel, hablarán de baloncesto, baloncesto y más baloncesto sin tonterías, eso va a ser increíble. Y luego, otra curiosidad bien interesante es que hace poco Shaquille O'Neal comentó que nadie teme a LeBron James, en cambio Jordan y Kobe Bryant sí que despertaban mucho miedo, pues mirad que historia subió, LeBron compartió este datazo increíble, James lleva 1210 partidos seguidos, anotando al menos 10 puntos. Shaquille O'Neal en cambio, únicamente disputó, bueno, únicamente, a lo largo de su carrera disputó 1207 partidos, eh. Por lo que la racha de LeBron de 10 más puntos es más grande que todos los partidos que disputó Shaq en su carrera. Un dato que no sé si sois conscientes de la locura que es, eh. No sé, LeBron parece que es eterno, que no se le termina la gasolina. Y volviendo también al partido, 27 puntos de DiAngelo Russell con 6 triples, que igualó el récord de Nick Van Exel de más triples en una temporada como miembro angelino 183, y subiendo y subiendo todavía tiene partidos por delante, por lo que DiAngelo Russell puede establecer una marca bien interesante. Pero eso sí, lo malo para el equipo de Hollywood es la baja de Christian Wood, que se someterá a un procedimiento en su rodilla izquierda y estará fuera varias semanas, comentó Wojnarowski. Esperemos que se pueda recuperar bien, porque aunque no sea tu referencia ofensiva, está bien lejos de eso. Igualmente te puede aportar una anotación muy y muy útil, y más teniendo en cuenta que ya se están acercando los playoffs y necesitas tener tu plantilla al completo, necesitas disponer de todos tus recursos. Sí, muy bien DiAngelo Russell con sus triples, pero para triples, lo de Boston Celtics, los Celtics se convierten en el primer equipo de la historia NBA en firmar 20 o más triples en 4 partidos consecutivos descomunal. Hoy anotaron 22 en la victoria contra Pistons, y además también vimos historia por la parte de Derrick White, consiguió su primer triple doble, 22 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, y este equipo da mucho, mucho miedo. Hoy no tenían a Tatum, no tienes a tu jugador franquicia, no pasa nada. Aparece Derrick White con su triple doble, los 20 puntos de Porzingis, los 23 de Preacher, los 31 de Jailen, Brown, Boston... Saben, creo yo, son conscientes que tienen la presión de ganar, porque cada vez más y más personas ya les están poniendo la corona, tenéis que ser los próximos campeones, pero yo creo que también saben que no lo van a tener nada fácil, e imaginad, por ejemplo, una potencial final Celtics contra Denver Nuggets, ¿eh? Sería bonito eso. Increíble, completamente increíble, 2 mantas, Sabonis, 50 dobles, dobles seguidos, y sí, repito, 50 seguidos. Hoy sumó otro más, 25 puntos, 18 rebotes, y además lo acompañó con 5 asistencias en la victoría contra Grizzlies. El jugador lituano está únicamente a 3 dobles dobles más del récord de Kevin Love. Yo estoy bastante convencido que lo acabará superando, pero esperemos que no le pase como Daniel Gafford, ¿eh? Que se quedó bien cerquita de ese récord de Will Chamberlain, de más canastas seguidas anotadas sin fallar, y al final se quedó a 2 o a 3, ¿eh? Debe doler quedarse a las puertas de un gran récord, por lo que por favor, domantas, Sabonis, no falles, ahora sigue concentrado, sigue a tu buen nivel, y haznos ver ese nuevo récord, siempre es bonito poder presenciar en directo récords que se rompen, nuevos récords que se establecen, y qué final de partido, ¿eh? A falta de 52 segundos, Aldama consiguió este buen robo, y un 2 más 1, también Desmond Bain, esta canasta clutch, y parecía ser que la victoria podría ser para los osos de Memphis, pero de Aaron Fox forzó la prórroga, y ahí en ese tiempo extra fueron superiores, Malik Monk anotó 12 de sus 28 puntos, en el overtime estaba imparable, victoria para Sacramento, pero lo malo fue, la lesión en la muñeca de Kevin Herter, únicamente pudo disputar 2 minutos, esperemos que no sea nada grave, por favor, y como curiosidad, Marcus Smart, que no jugó, estaba con ropa de calle, terminó expulsado por criticar y hablar, y decir algo no muy bonito, seguramente a los árbitros. Jalen Branson, qué pedazo de jugador, cada día estoy más enamorado del base de los New York Knicks, está promediando 40,3 puntos en sus últimos 3 partidos, un Branson que ya sabéis que quería seguir en Dallas Mavericks y que habría aceptado una oferta económica, pues pequeñita, no sé si eran unos 50 millones o por ahí, al final esa oferta no llegó, por lo que los fans de Dallas se deben estar ahí tirando de los pelos en plan, pero qué hicimos, por favor, aunque claro, yo también me pregunto, en caso de que Branson hubiera seguido en Dallas, tendríamos esta versión del Branson actual, habría brillado de la misma manera al lado de Luka Doncic, pues bueno, aquí la cosa ya cambia, ¿no?, porque Luka es un jugador que amasa mucho el balón y Branson no tendría esa misma libertad que sí que tiene en New York. Y bueno, el hype es tan alto con Branson que el mismo Wojnarowski comentó que sin contar a LeBron y a Durán, pues cree que Jalen Branson ha sido el agente libre con más impacto en la última década. Unos comentarios que hicieron, bueno, enfadar a varias personas que decían, oye, por favor, te estás olvidando, por ejemplo, de Jimmy Baller, que llevó a su equipo más lejos en playoff. 34 puntos, 7 asistencias para Jalen en la victoria de Knicks contra Warriors y cuidadín con los de San Francisco, que sí, ganaron a Lakers, una victoria muy importante para acercarse a ese acceso directo a playoff, pero con esta derrota y luego con la victoria de Lakers vuelven a caer en la décima posición. El baile de posiciones que vamos a tener en estos próximos días será increíble, y para increíble, pues McBride con 29 puntos, el triple doble de Josh Hart que disputó los 48 minutos, no descansó, vaya bestia, vaya máquina, y también se nota el efecto Tom Thibodeau, ¿eh? Yo creo que los jugadores entrenados por Thibodeau dicen, madre mía, dame un poco de descanso, ¿eh? A este entrenador le encanta tener a sus jugadores, venga, venga, juega, juega, vamos ganando de 52 puntos, sigue jugando, claro que sí, venga, y si hay prórroga, bueno, prórroga no, si vas ganando por 52, pero ya me entiendes, ¿eh? Venga, siempre ahí, claro que sí. Pues eso, alegría, Knicks, por la victoria, por el buen año que tienen, por las buenas sensaciones del equipo, ahora que se acercan los play-offs, pero cuidado, ¿eh? Porque al mismo tiempo hay nervios, frustración, y está creciendo un sentimiento negativo que no me gusta nada, un sentimiento generado por lo último de Oji a Anunobi que vuelve a tener problemas en el codo, no está claro cuánto tiempo estará fuera, pero Woj dijo que es una preocupación eso. Pues sí, lo entiendo perfectamente, ha quedado demostrado que los Knicks juegan mejor con Oji a Anunobi, los números lo avalan, por lo que, por favor, que pueda volver. Es que también sería muy duro que los Knicks, después de este gran año, empiecen los play-offs sin Anunobi, sin una de tus piezas más importantes de tu franquicia. Venga, va, Dios es el baloncesto. Y antes de cambiar de tema, vamos con una curiosidad de los Warriors, cuando Draymond Green, en este último mes de junio, firmó su extensión de 100 millones, el propietario de Warriors le dijo que tendría que ser mentor de Kuminga, una cláusula no escrita en el contrato que Draymond Green obviamente aceptó. Dijo, ok, voy a aceptar ese rol, cuenta conmigo, que voy a ayudar al desarrollo de un Kuminga, que todavía no sabemos qué va a pasar, ¿eh? Sí, es muy querido en la franquicia, lo quieren seguir desarrollando, pero... Este verano... Hay algunos que piden que creen un pack con Kuminga y otros activos para poder conseguir ya una estrella de impacto y aprovechar esos buenos últimos años de Stephen Curry, ¿eh? Que Curry no está para esperar el desarrollo de jóvenes a que se conviertan en All Stars, que tienes que aprovechar ya el tiempo inmediatamente. Ojo, ojo con esto, Shigilgus Alexander ya ocupa la posición número uno para el MVP en el NBA Award Tracker, interesante, ¿eh? Y hay algunos medios que lo sitúan como primero, veremos a ver si en el ranking que nos trae la NBA también tenemos esta interesante actualización y cuidado con Halliburton. Empezó muy bien, muy fuerte liderando a su equipo hasta la gran final del In-Season Tournament, pero en estos últimos cinco partidos está con un pésimo 6 de 36 en triples, un 16,6%, una cifra muy baja. De hecho, hoy, uno de nueve en triples en la derrota contra Cavalier sin Donovan. Sí que apreció LeBur con 23, Jared Talent con 23. Y vimos el debut de su nuevo fichaje, Marcus Morris, 14 puntos, saliendo desde el banquillo. Y lo que no está bien es lo de Indiana, que están atravesando una crisis tanto a nivel global y especialmente a nivel individual. Halliburton ha bajado mucho, ¿eh? No tiene, no está transmitiendo esas mismas sensaciones y hay gente que está pidiendo un nuevo plan físico para Tyrese, que en esa primera parte de la temporada ya se desgastó al 100% entre el In-Season Tournament y el hype y la presión de que el All-Star se hacía en Indiana y él tenía que representar al equipo sí o sí, pues que ya se ha quedado sin gasolina y necesita trabajar más ese físico. Los Pacers actualmente los tenemos en esa zona del play-in y por delante tienen a unos Sixers que resisten de la mano de Tyrese Maxx y tercer partido seguido suyo con 30 puntos, hoy 30, en la victoria contra unos Heat que también me tienen un poco desconcentrado, no desconcentrado, no, desconcertado. Quería decir, 5 derrotas en sus últimos 7 partidos, subidas y bajadas, dudas y confusión. Esperemos que una vez ya estén clasificados para play-off ya vuelvan a recuperar esa regularidad de la mano de Butler y tengo un dato de Maxi increíble, ya lo estáis viendo por aquí. Va camino de unirse a Will Chamberlain y a Iverson como los únicos Sixers en promediar al menos 25 puntos y 5 asistencias en una temporada. A Iverson lo hizo hasta en 6 ocasiones diferentes, una locura. Y luego me pregunto, Envid este año, con los números que tiene, también debería estar en ese club, pero claro, ha jugado únicamente 34 partidos por lo que no cumple con ese requisito mínimo, bueno, no lo sé. Y hablando de Envid, lo que sí que sé es que volvió a entrenar por primera vez desde el 30 de enero y los Sixers confían en que regrese en la primera o segunda semana de abril. Información de Pompey. Y luego, volviendo al partido, me quedo con este momentazo del veterano Kyle Lowry. Qué gran esfuerzo para recuperar el balón lanzándose en esa mesa. Como sabéis, Damian Lillard comentó que estaba aburrido en Milwaukee, que la vida era diferente, que le estaba costando esa adaptación, pues ya lo estamos viendo haciendo planes, ¿no? Para poder distraerse, Damian Lillard fue a ver a su antiguo equipo en Chicago en ese partido entre Blazers y Bulls, que ganó el equipo de la Ciudad del Viento con 28 de The Rose Run en un final bien ajustado y quiero destacar este poderoso mate de Andre Drummond. Bestial Zion Williamson, estoy muy contento por él. Ya sabéis que últimamente ha subido de nivel, está dominando, ¿pero por qué? ¿Está contento por algún motivo? ¿Qué se esconde detrás? Pues ya lo sabemos, ha perdido 11 kilos desde el in-season tournament, comentó. Windhorse, su nivel ha subido, está bien físicamente y los Pelicans están muy contentos con su rendimiento. Esperemos que siga así. Zion, si logra mantener un buen estado físico, una buena motivación y una buena mentalidad, este hombre puede ser all-star cada año, meterse en la carrera del MVP, incluso ganarlo y convertirse en una auténtica leyenda de este deporte. Vaya reunión de cracks que tuvimos, ¿eh? Luka Doncic y Patrick Mahomes. Algunos dicen que acabará siendo el GOAT superando a Tom Brady. Si hay algún experto en NFL que me dé un poco de información, Brady creo que tiene 7 anillos, Mahomes tiene 3 y es muy jovencito, por lo que va por buen camino. Y siguiendo con Dallas, parece ser que la confianza sigue aumentando. Stephanie Smith comentó que la dupla Luka Doncic y Jikai Irving dan más miedo que Jokiji Murai. Lo podría entender por la parte de ese killer instinct, ¿no? Que tienen ese instinto asesino de destrozar con su juego ofensivo, pero yo me quedo con la dupla Jokiji Murai. Esa química que tienen y ese talento y ese anillo les dan argumentos importantes a su favor. Y antes de cerrar, vamos con la sección. Roberta Moreno pregunta si retiran el 23 de Jordan y el 6 que ya está retirado por Bill Russell, ¿con qué dorsal jugaría Lebron? Pues muy buena pregunta, no tengo ni idea. ¿Cuál utilizaría? ¿Podría hacer una mezcla entre los dos? No, no lo sé, no lo sé. Danme una idea. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo en Gavidio que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Santiago García Gómez, José Veras, Cristian Reeder, Navi Camue, Mario Malagón, Miller, Nou, Jairo Rivera y Emanuel de Jesús. Un abrazo y nos vemos muy pronto.